Oh, estoy aquí, antes, y ahora, oye, mira pa' arriba Guía Eres la mujer más bella entre todas las mujeres Tus encantos, tu hermosura, tu belleza me enloquece Tienes cuerpo de sirena y nadie baila como tú Tú bailas salsa y merengue y hasta bailas jugarú Hasta tango bailas tú Eres la mujer más bella entre todas las mujeres Tus encantos, tu hermosura, tu belleza me enloquece Tienes cuerpo de sirena y nadie baila como tú Tú bailas salsa y merengue y hasta bailas jugarú Mira cómo baila, cómo se menea Mueve la cintura, mira la que buena, mira cómo baila, cómo se menea Mueve la cintura, qué mujer más buena Alegría, alegría, estoy aquí Ángel Villadona Mueve la cintura, mira la que buena, 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 mira la que Mira la que chula, que mujer más buena Mira como baila, como se menea Mira la que chula, que mujer más buena Ay mira que chula, esa muchachita Ay como ella mueve, la cinturita Ay mira que chula, esa muchachita Ay como ella mueve, la cinturita Mira, mira como baila Ay ay, como se menea Ay ay, mueve la cintura Ay ay, mira la que buena Mira, mira como baila Ay ay Oye, esa mujer está muy buena en la vida Mejor que un helado de empresa Estoy aquí, Ángel Villalona Mira, mira como baila Y el pato de la garganta Compadre, pero camine rápido que estamos en televisión No, 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 no Gracias.